esta sesión tiene por título la gnosis de las marionetas cada quien haga una marioneta que lo que sea más que contar una historia o bien platicar por qué esa marioneta porque que ellos lo jalan marioneta línea curva e infinita lo conforma cambia su forma constantemente según su estado de ánimo la que nos derrumba pero nos hace mandar en ocasiones se fue una una flauta con alas me presento en esta forma para ti como un fantasma que trae el dejo de quien fue pero dejó de ser resuelve la carne que hace falta y sospecha un osito juguete favorita de mi perrita y después que murió pues yo lo convertí en mi talismán y muñeco de la suerte